Tu ex esposa más bien, habla mal de ti a tus hijos, ¿cierto o no? Sí, cierto. Cada que yo los llegaba a tener, siempre me decían, oye papá, me dice mi mamá que tú no nos quieres, que tú no nos quieres ayudar, darnos dinero. La verdad yo estoy desesperado, yo quisiera poder verlos, porque ya tiene más de dos meses que no los puedo ver. Alto, ¿cuántos años tienen estos niños? Una tiene seis años y la otra tiene siete años. Seis y siete años. Ok, ojo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú aportas dinero suficiente para la manutención de tus hijos? Sí, desde que nos separamos. No. Cada 15 días. Sí, de hecho hasta tengo yo los comprobantes de los depósitos que te he hecho. ¿Y con eso crees que van a vivir? Oye, no inventes. Pues acaban de entrar a la escuela, uniformes, listas de útiles, con eso. Pero te ayuda. Todo lo que gasta, no, pero no es suficiente. Pero te ayuda. Ojo, perdón, perdón. Yvette, yo te voy a hacer una pregunta. El dinero que él te pasa, ¿la cifra lo dictaminó un juez? No, es lo que a él le alcanza cada quincena o le sobra cada quincena que me lo da. ¿Cuánto te da? ¿Mil pesos a la quincena? No, Gaby, yo le llego a dar hasta mil quinientos, mil doscientos. Yo soy obrero. Cuando te va bien, cuando se te acuerda. Tampoco gano mucho dinero. Cuando vivíamos juntos... Perdón, perdón, perdón. Híjole, pero es que mil quinientos pesos... Para dos niños, comida, escuela... No, Gaby. Y si mi... Ah, mi pareja. Claro, claro, te pido, por favor... Estoy hablando con ellos. Te pido, por favor, que no te metas en este momento. Y si tienen una nueva pareja o no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y esa persona no es responsable de estos niños. Y agradecidos de Ariadneza porque él me ayuda todavía con ellos. Él también les compra zapatos. No, 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 agradecidos tampoco. No, 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 no mezclen la gimnasia con la magnesia. No tiene nada que ver una cosa con otra, por favor. Y ve. El señor te da escasos mil quinientos pesos a la quincena. Cuando le llega el bien. Ojo, esto es a la medida de sus posibilidades, porque justo estabas diciendo en este momento, Johnny, soy obrero y ella cuando estaba conmigo lo sabía. Sí, de hecho, esas eran nuestras peleas. Yo ahora sí que metí hasta más tiempo extra para poder tener un poco más de dinero, porque ella siempre me exigía más. Tus peleas, nuestras peleas eran porque siempre te quediste de dar vida de soltero, siempre. Porque como el señor trabajaba, siempre los fines de semana se iba con sus amigos a tomarse una cerveza porque necesita desestresarse. Siempre. Bueno, yo no le veo nada de malo a que... Perdón, aunque estés casado, yo no le veo nada de malo a que tú vayas a echarte una cerveza con los amigos o te vayas tú a un café con las amigas. Yo nunca podía ir a ningún lado. Porque las señoras siempre se molestaban. Las veces que yo siempre quería que ella fuera conmigo y no quería ir conmigo, Gaby. ¿Eso a ti qué? Porque el señor también se enojaba conmigo y tampoco yo salía. No, sí, Gaby, yo siempre le decía que fuera conmigo, que si me acompañaba, pero ella decía que... Maru. Que porque mis amigos no le caían bien. Siempre se mete la señora. Siempre, ya se lo había dicho, señora. Si él nada más gana eso, no puede darte más de lo que él gana. No solamente le doy los mil quinientos. Hay veces que él también se queda sin dinero. O sea, también a los niños les compro ropa. Porque ella siempre me busca. Yo siempre se lo he dicho. Cada que me busca solamente me busca para el dinero. Ya le dije que no se meta, que un matrimonio es de dos. Con las promesas de que me los va a dejar ver y todo eso. Pero sí les compro que los zapatos, que el uniforme. Cuando entraron los niños a la escuela, yo les compré igual todos los útiles. Pues es tu obligación, no estás haciendo nada extraordinario. Yo por lo mismo que pasé, exactamente la misma situación, es por eso que yo no me he desobligado de mis hijos, porque yo también sé lo que se siente. Yo viví esa misma situación de que mis papás se dejaron y mi papá nunca vio por mí. Lo que yo no entiendo, no me explico, es qué ganas tú con decirle a los niños, enójate con él, armársela de tos a él, pero qué ganas tú con angustiar a esos niños, envenenarles la cabeza diciéndoles, es que su papá, que son tus hijos, carne de tu carne, sangre de tu sangre, igual que la de él, que ojo, al padre de esos niños los escogiste tú, lo escogiste tú, no los escogieron ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué ganas, Ivette, con decirle, su papá no nos da dinero porque su papá a ustedes no los quiere por eso, no les da nada, porque su papá no nos ayuda, porque su papá esto y lo otro y su papá y su papá y su papá y su papá. Ponte a pensar. Si fueras tú la niña que te vinieran a estar diciendo todo eso de tu papá todo el tiempo, tu papá no te quiere, tu papá no te mantiene, tu papá no nos da de comer, tu papá es mal, ¿cómo te sientes? No me contestes ahorita porque le tengo que ir a un corte, pero piénsalo. Y lo mismo le digo a usted, lo mismo, ¿lo ven familia? En una historia siempre hay tres partes, la que cuenta ella, la que platica él y la verdad. cuando estamos seguros de tener la razón, pues, defendamos nuestros derechos y punto. No nos quedemos con los brazos cruzados, sí, ante chantajes, ante, no sé, que busquen controlarlos, pero no involucremos a los niños, porque eso sí es lo más bajo que pueden hacer. buena recomendación comercial. que no nos quedemos con los niños.